Música ¿Qué pasa por dios? Soy Kirill y estamos aquí de vuelta con el... Bueno, pues la publicidad, ya me han jodido la presentación, no pasa nada, bueno Soy Kirill y estamos aquí con Kirill Spawn, con el... ¿Con el Adertech? Adertech, 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 Adertech ¿O Adertech? Adertech No sé cómo puede ser producido en inglés, pero yo digo Adertech y ya está El caso es que mira que a la machula tengo, la pillé... Bueno, la pillé por una vez en algún ejemplo Y hoy vamos a irnos a... Pi, 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 pi... Vamos a ir a Sarpán ¿Había algo que necesitabas? Púreme ese, por favor ¿A Sarpán o a Tiamat? O a Tiamaranta No sé cómo se llamaría Pero vamos a ver... Bueno, antes de nada vamos a ponerle nuestro pedazo de rebotito A ver... Tirándole A ver... Por cierto, mira cómo... Medio rompe todo lo que he pillado en... En... En Muni Temple Alma 4... Alma 1... Alma 1... A ver... A ver... Alma 1... Pero bueno, por lo menos... Estoy bien equipado Esto es... Las plumas... Vanjipú... Y bueno... Para eso hay que hacer cositas que ya vale... Ya... Ya diré cómo se puede encantar Teleport A Tiamaranta puede ir con 58 No soy... Nunca he ido a Tiamaranta, la verdad Nunca me he venido aquí a la real, no sé... No tengo ni idea Pero... ¿Cuál es ahí a mucho? ¿Cómo tiras ahí cuál? Aquí hay mucha cosa a pasar Bueno, vamos a investigar un poquito a Tiamaranta, ¿vale? Uy, cómo me va... Cómo me ha querido pasar esta... Te digo que yo soy nuevo en este sitio Suponamente sale por aquí Suponamente sale por aquí Me da alguna escuela... Sí Yo qué sé... Yo me he quedado por el sitio Que nunca he estado, ¿eh? Si nos vemos... Juntito... A ver... 78... Ya estamos con la cual esta chorra... Mejor de dónde... Hasta allí... Tengo que cortarlo... Bueno... Vamos a hacer para allá, hombre... Vamos a ir con la cabra... Vamos a ir con la cabra... La cabra... La cabra... La cabra... La untada y la cabra... La madre que la parió... Ya tenía un pedazo cabra... Que de tonta se me murió... para donde va a tirar la cabra para el monte y por qué tirar para el monte porque es tonta vamos a inventar el camino la cabra, la cabra, la puta de la cabra no, no tiene problema para que no me aleje mucho de la cabra coño 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 vale hombre, ahora hace una caro me cago en la hostia bueno, pasamos a ver si me sigue para delante y vendría por aquí aquí eso muy bien me cago 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 es feo Ay, se me va la cabra Esta está acá No, pero igualmente vamos matando Por si acaso Este va a atacar seguro A la cabra Ahí Ahora para allá, no Me va a llevar la cabra Ay, ¿tú qué? No, por culo, que se me va la cabra Se me va la cabra Uy Uy, como tiene vida Vamos, que ya le acabamos, cabra Bueno, ahora me he echado Me cago en la Ahí con la cabra La que está tirando la cabra Mira que la cabra se ha empeñado En ir al monte Y aquí te va la cabra Como un buen pastor No, hombre, ya que ya Uy, con la cabra Cuidado el por culo que va la cabra La cabra, la cabra La puta de... Digo, la cabra La cabra o el cabrón Parece más, digo, sí Que el cabrón es el macho de la cabra La cabra que es la hembra Y el cabrón que es el macho Pues que está la oveja, que es la hembra Y el ovejo, que es el macho Digo yo, no sé Si el campo de momento me vamos a no tener que liar, nene La contra de la cabra Hombre El día se ha quedado al pobre Sí, dame ya lo mío Vaya, hombre, tengo que ir a Bueno, aquí mi mano Y aquí me voy a encontrar un símbolo De puta madre Sí, yo también Que no puedo Pongo así Y pongo este Bueno, a ver Primero va a curarme Aquí me manda que mate Aquí Aquí Vamos, vamos a matarlo Si me maté, yo me maté Me ha durado Me ha durado una mierda Joder, hay que... Un poco muy drangato Bueno, mejor Vale, muriendo, muriendo, muriendo Los grifones lo han matado No, son los oxíos del lugar Aparte de los agujados de online Que bebida, mamá Que bebida, mamá Yo pensando, yo no tengo un chupavidas con este Ya, me han desnubidado Tenía un chupavidas, tenía otra cosa No, no, lo que tenía era un chupal maná Bueno, un chupaval maná y un pegado, tía A ver, mira, si ya está Uh, estoy de vida Me hacen también un poquitín, a ver ¿Qué me ocurre esto? Vamos, pero estoy, estoy, estoy de vida fatal, eh Voy a decir, ¿qué os parecería que unificara? Ya le he preguntado por Twitter, por Facebook Pero bueno, yo lo digo por si va a ir esto Lo estoy viviendo, jueves Después del directo ¿Qué parecería si unificara todo lo Let's Play? Ahora sí Tendríamos, en vez de hacer Let's Play, Aderted Y en vez de Let's Play, Assassin Tendríamos Let's Play Y abajo, Let's Play, se llamarían Let's Play Ion Y abajo pondría Killersam, Gunner, Helio O Karajina, Chanter, Asmodia Y así tendríamos Let's Play de Gunner, de Angro, de Kiermel De Iga, de todos Ya que también me gustaría le vea a los otros Y el tiempo que no grabo, pues le veo O no le veo, apenas le veo Y así ya pues me motivaría más a le vea ¿Qué os parece la idea? Yo creo que la veo bien por tema para poder Vamos, para que Let's Play de todo De tanto de Gunner como de Karajina Que el Chanter Que ya juega un poquito porque está trabajando Pero yo creo que todo le vea a la suya O de Nadie Vale, que no sería todo siempre Pues esto, en Gunner Que no lo conocemos No sé, siempre a Sansin Bueno, mira, aquí dice ahora Raksan, Nick, DPS Pues podría entrar perfectamente con Andro Que es un DPS muy bueno Y mira, ha sido un falta le vearlo Y pillar el equipo Para allá pues, hay una idea Que a vosotros sabéis que lo que yo haré Pues yo veo que vendría muy bien para el canal también Para que no tenga un poquitín más Un poquitín más de calidad No va a ser todo Ahora que le voy a dar No va a ser todo esto Ah, vale Ahora tenemos que matarlo Vale, ya no Bueno, pues ya Para nada se le hubiera sido tan aburrido Quiero buscar esa otra cosa Pero Me estoy grabando después del directo que tuvimos ya Creía que tenía Oye, pues he dicho Creía que tenía Algo preparado Y no tengo nada preparado Estoy grabando muy tarde Para subirlo para que no veáis Y se me ha juntado Pues a ver con la gana de comer Y no Vamos, me siento toda la tarde sin hacer nada Y he estado preparando lo que es el directo Probando la gana para que se vea mejor Y yo creía Pues eso Que ¿Cuánto le he dicho él? Uy, me ha ganado de ir a matarlo No, pues tampoco tiene tanto He estado probando el directo Por Twisted V Y vamos Y se me ha ido usando así Yo creía que iba a tener Pues lo que sería Eso Algo para publicar Y no Y no tenía apoyo Así que fijaros Estoy grabando aquí tarde Para poder publicarlo Para todos vosotros A la izquierda A la izquierda, vale Ahora me quedan los O si Vale Como que no Ah, vale Ya te he indicado Vale El lugar creo que era Caracol Creo que son los putos caracoles de antes No sé No sabía Se ve que era el caracol Que feo El diseño está guapo La cosa como son La cosa como son El diseño está chulo El diseño está chulo El diseño está chulo El diseño está chulo Próximamente le voy a cambiar toda la estima A la de Arter Voy a enfocarlo Al PvP y al PvP A ver, creo que dura Va a ser un Name no me corriente O en cambio un cabrón se ve Mismo de quest Si, porque no puede ser en tostaje Mismo de para quest Pues no me ha dado mierda Wow, 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 wow Que dan cosica A matarlo Y cura maná Si me curan vidas Sería ya lo suyo, ¿no? A ver No, cura nada más que maná Oye, pues yo lo veo de puta madre Que estaba ahí Vamos a probar ahora Una que es que se mueva A ver cuánto tiene más Y estoy, bueno La verdad es que me arriesgo bastante A usarla Podemos morir perfectamente Pero así que voy a usarla cuando me quede poco Vale Vale Si ¡Ah! Esto me ha molado ¿Habéis visto? He hecho vida He hecho nada No está mal Una buena forma De capaz de... No, vale Pues no creo que no se recarga Que activa ese, ¿no? Hasta que está vivo 4 de 8 Vale Se recargan aquí muy rápido Los... Los MOAB En esta zona ¿no? Come on You can flip lok, ¿eh? No, no, no. Muy bien. Yo sin activar el favor. ¡Ole tu guau guau! ¡Quién es! ¿Moriré? No. Muy bien. Se me está echando el malo. ¡Qué capullo que son! A ver se me sorprende con mi propio tupidad. Vamos, voy a morir y ya. Ahora tengo ativado el escudo. ¡Oh! ¡Dobre caos, cabrón! ¡Qué desgraciado lo que me ha hecho! Eso no se hace. Eso no se hace. Ya que estaba a punto de... ¡Mágica! Uno, 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 uno que me falta. Bueno. Ahora que la salvo. Por cierto, voy a curarme de este leche. Creo que aquí arriba se hacía la cuerpa de encima avanzado. Para el último que no venlo, si hacía o no grabaré. Pero me he pedido mucho. Sí. Ahí es. Vale. Así que ya. la ventaja es nuestra bueno pues ya lo otro ha sido todo por ahí con el andar test pero que les ha gustado si es muy cortico muy pobre la verdad más que nada porque eso pero porque es que esta hora ni nada he grabado a una hora muy mala y sin saber que hacer prometo que la próxima intentaré buscar pvp y ir a una televisión que no se puede encontrar pvp o irme a alguna arena o algo vale por lo demás ya se me gusta por esto y nos vemos en el próximo video hasta la próxima adiós no 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 no